Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a 90 Te lo Cuenta. Hoy en nuestro espacio habitual para la literatura con nuestra sección del libro recomendado de la semana. En nuestra sección del libro recomendado de la semana, esta vez les traemos Los Mares de la Luna, un libro de cuentos con una prosa sencilla, divertida e inteligente, escrito por Juan Fernando Merino, un destacado autor caleño que reaparece después de 25 años de su primer libro de cuentos, Las Visitas Ajenas. Nueva York, Siberia, Malawi, Puerto Montt, el Amazonas son algunos de los rincones del mundo donde transcurren estas historias. El reconocido escritor Ricardo Silva Romero destaca que en Los Mares de la Luna resaltan la brillantez, el humor y la compasión por lo humano. No se trata sin embargo de crónicas ni de cuentos viajeros propiamente dicho, sino más bien de relatos literarios elaborados a partir de mis lecturas, mis viajes y mis estadías, mis recorridos por numerosos países y los personajes, situaciones que iba encontrando o que podría haber encontrado. Los cuentos reunidos en este volumen de Merino, cada uno titulado con el nombre de estos cráteres de la Luna, que los antiguos tomaron por mares, se inscriben por su originalidad y su desparpajo en la tradición de relatos latinoamericanos, a la que pertenecen gigantes como Julio Cortázar, Mario Benedetti o Roberto Golaño. Están allí, por ejemplo, un marinero anclado en tierra a la orilla del Amazonas, un torero retirado en las nieves de New Hampshire, un sexador de pollos viajando por las estepas rusas. Juan Fernando Merino nació en Cali y realizó estudios en Colombia, México y Estados Unidos. Ha obtenido varios premios literarios colombianos y una beca nacional de novela. Merino tuvo el privilegio de realizar una larga travesía durante 37 años por más de 60 países, experiencia que le permitió registrar en más de 40 diarios su vivencia de esos viajes y que le han servido como material para sus relatos. Buenas razones para que no se pierda nuestro libro recomendado de la semana, Los Mares de la Luna.